Hoy nos visita el MDZ TV En los últimos días nos hemos enterado de una amplísima investigación denominada los Panama Papers donde aparecen involucrados en sociedades offshore distintos dirigentes a nivel mundial en Argentina tenemos el caso del presidente Mauricio Macri y queríamos hablar del tema con alguien que conoce bastante lo que es Panamá está con nosotros hoy en MDZ TV Francisco Gabrieli, ex cónsul honorario de Panamá Francisco, bienvenido Bueno, muchas gracias por la invitación y por darme esta oportunidad de aclarar un tema que creo que es mucho más complejo de lo que se cree Claro, porque hoy en día escuchamos Panamá y automáticamente representamos un país donde se esconde dinero donde se lava plata, ¿es tan así la situación en Panamá? Mira, yo creo que este tema hay que verlo, primero que hay que analizarlo de forma más profunda yo lamento, y lo digo en el caso de Argentina porque yo veo que acá muchos periodistas y mucha gente que opina de este tema primero no tienen el conocimiento que hay que tener en este tipo de situaciones segundo, con la greta política histórica que hemos vivido los argentinos creo que es un tema que hay que analizarlo de un punto de vista más objetivo o sea, uno no lo puede analizar de acuerdo a la camiseta que tiene puesta y para ser muy claro, si sos ex kirchnerista o si sos macrista, el análisis es distinto entonces lo que la cosa es mucho más clara y más objetiva lo que tiene que ser y es mucho más profundo de lo que se ha analizado que yo no lo he escuchado en ninguno de los canales de televisión provinciales ni nacionales, ni en ningunos medios que se haya analizado con la responsabilidad que esto merece para empezar a entender el tema, primero hay que hablar que es una sociedad offshore primero, el constituir para cualquier ciudadano de cualquier país del mundo una sociedad offshore, en otro país no es ilegal en tanto y en cuanto, los fondos que vos generes con esa sociedad y el objetivo para el cual la estás creando no sea para algo ilegal para ponerte un ejemplo, si yo soy argentino y armo una sociedad offshore en el extranjero la declaro, si esa sociedad me genera rentabilidad y la utilizo comercialmente ante la AFIP en la Argentina y tributo los impuestos correspondientes en el país donde está armada es un negocio ilegal como cualquier otro y hay muchísimas empresas que lo hacen de hecho, para entender un poco lo que es el contexto del comercio internacional hubieron durante muchos años empresas de Mendoza que enviaban productos a Estados Unidos y desde Estados Unidos se vendían en México porque en aquella época con los tratados del NAFTA y con los distintos tratados que existen y que es muy dinámico con los distintos países le era más rentable enviar su mercadería a Estados Unidos pagando un flete mayor y después Estados Unidos a México por la diferencia impositiva que había entrando desde Estados Unidos a México a la mercadería que mandándola directamente desde Argentina a México bueno, eso en el comercio internacional actual es muy común hay muchos tratados en muchos países tratados de libre comercio, tratados de distintos temas bilaterales que hacen a que vos puedas optar por distintas formas de operar y de triangular mercadería que eso no hace a la ilegalidad esto en primer lugar en segundo lugar yo creo que este tema yo no diría los papeles de Panamá yo diría los papeles de Mossack y Fonsest porque en esto tenemos que ser justos es un estudio jurídico panameño que primero, si han cometido ilícitos tendrá que ir a la justicia tendrá que ser juzgado y si los responsables se les comprueba que han cometido delitos tendrán que ir presos como cualquier lugar del mundo ahora me parece que poner a un país ante el mundo tratando de desprestigiarlo sabiendo lo que es Panamá hoy el potencial que tiene a futuro lo que significa estratégicamente en América Latina parece una injusticia total y eso, te voy a poner un ejemplo acá hubo un presidente de un país muy amigo nuestro que en un momento dijo que los argentinos éramos todos ladrones y no nos cayó muy bien y yo creo que no sería muy justo que mañana porque en Rosario tenemos el problema del narcotráfico que tenemos la imagen de Argentina ante el mundo se venda diciendo que todos los argentinos somos narcotraficantes o creo que si en este momento Argentina lamentablemente está en la portada de los diarios del mundo por problemas de corrupción del gobierno pasado y del problema que la achacan al gobierno actual no me parece que a los argentinos nos venga bien o nos guste que nos diga que la Argentina es sinónimo de corrupción entonces Panamá es un país que tiene la tercera plaza financiera del continente americano por el canal de Panamá hoy pasa casi el 5% del comercio mundial con lo cual si vos te lo medís en cifras son cifras astronómicas en julio se inaugura la ampliación del canal con lo cual se va a cuadruplicar el tráfico y prácticamente ese 5% va a ser el 8, el 9 o el 10% del comercio mundial que va a pasar por Panamá 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 tiene proyectos que son dignos de imitar por otros países y como dijo un presidente que tuvo Panamá que creo que fue el mejor presidente que ha habido en Panamá desde el año 82 a la fecha que fue quien me nombró a mi cónsul que fue Ernesto Pérez Valladares y que fue quien permitió el desarrollo porque fue quien hizo todas las grandes obras y fue el que preparó el país para las grandes obras de infraestructura que se han realizado que se están realizando y que se van a realizar para el crecimiento que Panamá como polo comercial ha tenido en los últimos años entonces Panamá en el mes de febrero ha salido del GAFI salió de la lista negra de países por supuesto porque ha cumplido una cantidad de requisitos entre ellos las sociedades anónimas panameñas tenían la posibilidad de tener acciones al portador sus integrantes eso se ha modificado y hoy tenés que hacer todo un informe y tenés que tener una cierta autorización para que una parte de las acciones estén al portador y no sean nominales Panamá ya tiene vigente una ley desde hace mucho tiempo donde todas las sociedades que tienen problemas en los 5 años anteriores por ejemplo a una contratación con el Estado que tengan alguna sentencia judicial no pueden ser contratistas del Estado panameño eso en este momento a raíz de este problema se está discutiendo en la Asamblea Legislativa que es el Congreso Nacional de los Panameños para eso extenderlo a temas internacionales es decir que si vos tenés una empresa y tenés un problema legal en Argentina en Uruguay en Perú en Europa no podés ser contratista del Estado panameño ahora bien coincidimos o hay diferencias mejor dicho en que si Panamá es un paraíso fiscal o no hay coincidencia en que ofrece ventajas fiscales esto es así la pregunta es ¿por qué Panamá brinda esta serie de ventajas a las sociedades que se radican allí? Panamá ofrece ventajas fiscales en muchos negocios Panamá es un país donde a diferencia de otros países de América Latina vos pagas menos impuestos en cuanto a los montos pero todo el mundo paga Panamá tiene en estos momentos por ejemplo el 82% de la Marina Mercante Mundial si vos ves lo que paga un barco por año con bandera panameña paga menos que un barco que tenga bandera de otro país eso le ha permitido tener un ingreso de dinero muy importante en función de la cantidad de naves que tiene registrada bajo su bandera es un país donde ha hecho después del traspaso del canal de Panamá por parte de Estados Unidos ha hecho un gran desarrollo en distintas áreas en áreas turísticas en áreas comerciales en áreas educativas para generar inversiones con exenciones de muchos impuestos para atentar a muchas inversiones extranjeras que fueran a la alcance de Panamá vos pensás que Panamá es un poco más grande que la mitad de la provincia de Mendoza y son 4 millones de habitantes entonces yo veo por ejemplo el CODE que es el organismo de cooperación para el desarrollo económico que tiene la base en México cuyo secretario general es un ex canciller mexicano allá de la década del 90 primero ha hecho unas declaraciones bastante hirientes hacia Panamá que no se las merece y donde se le está exigiendo el intercambio de información automática cosa que no se le exige por ejemplo a Estados Unidos que es miembro del CODE entonces yo creo que esto hay que analizarlo con mucha más profundidad y con mucha más responsabilidad primero yo estoy de acuerdo que los periodistas investiguen pero yo te voy a decir algo que es muy sospechoso primero ¿cómo sale la información de Monsaqui y Fonseca? porque si alguien la robó porque la hackeo es un delito si alguien coimeó o le dio dinero a un empleado de la empresa privada como es un estudio jurídico para sacar información ya partimos de la investigación de algo que es ilegal y sospechosamente la oficina de los periodistas donde se originó esto está en Washington y entonces nos vamos a remontar a algo que quienes conocemos la historia de Panamá nos genera ciertas dudas parte del tratado del tapazo del canal Torrijos Carter de la invasión por parte de Estados Unidos a Panamá utilizando armas no autorizadas por Naciones Unidas cuando primero le facilitan la llegada al pobre Noriega y después lo destituyen y casualmente ahora se le exige a Panamá lo que no se le exige a otros países Usted dice que después de la entrega del canal en los 90 a Panamá Estados Unidos tiene nuevamente interés en administrar el canal de Panamá el problema que le ha generado a Estados Unidos el traspaso del canal de Panamá es muy grave es muy grave entonces ellos apostaban a que Panamá iba a fracasar en la administración del canal no solo no fracasó bajó el índice de accidentes de las naves aumentó el tráfico tecnificó el canal y hoy va a inaugurar la ampliación con lo cual va a cuadruplicar el tráfico lo cual le va a permitir en los próximos 20 o 25 años multiplicar por 2.5 el PBI en un país que tiene una economía dolarizada y tiene una inflación que no llega al 3% anual cuando esto vos lo medís en el número mira Pedro Valladere dijo hace muchos años algo que es muy cierto Panamá es en Luxemburgo y Singapur de América Latina y Macri cuando designó a Miguel del CEL embajador en Panamá dijo que la embajada de Panamá para Argentina hoy significaba la segunda embajada más importante desde el punto de vista estratégico después de la de Estados Unidos y esto es una realidad ¿y usted está de acuerdo en la designación del CEL como embajador teniendo en cuenta la importancia que tiene yo no soy quien para decir lo que Macri tiene que hacer lo que yo te digo es que hay una realidad en los países en los diferentes países del mundo nos quejamos de que la imagen de los diplomáticos es que estamos para tomar champán para ir a las recepciones y para pasear ahora mientras no existan gobiernos que entiendan que a ciertos puntos estratégicos vos tenés que mandar gente que conozca sepa qué va a hacer porque si no se pierden y en este caso para Argentina y puntualmente como en Panamá estamos perdiendo posibilidades te diría yo muy importantes sobre todo para las economías regionales por lo que he visto en los diarios de televisión estos días de ser lo único que he hecho de que llegó es cantar con Rubén Vlade y bailar la samba la salsa no me parece que sea lo más importante y trascendente para un embajador pero bueno yo no lo conozco a Miguel del Cel no dudo en su capacidad política para haber sido gobernador de Santa Fe pero una cosa es ser gobernador de Santa Fe otra cosa es ser embajador en un país en el cual no conoces todo el potencial que tiene para cederle a Argentina y terminando con este tema para volver y redondear el tema de los papeles de Monsagui y Fonseca te puedo decir no de Panamá ¿cuántos paraísos fiscales hay en el mundo? ¿usted considera que Panamá es un paraíso fiscal? no es paraíso fiscal para mí no es paraíso fiscal y yo te digo las Islas Vírgenes Británicas tienen 24 jurisdicciones que están muy sospechosas de todos los temas impositivos ¿y quién dice algo? Estados Unidos vos vas a Nevada y armás sociedades como las armás en otros lugares del mundo bueno Zagui Fonseca tenía un estudio está bien pero eso es lo que hay que diferenciar el estudio jurídico panameño tiene sucursales en distintos lugares países del mundo arma sociedades sociedades que se venden a bancos de primer nivel que muchos están acá en la Argentina y que no por eso vamos a decir que son bancos piratas los cuales los cuales la venden a sus clientes para X usos legales o ilegales pero una vez que el estudio jurídico panameño le entregó a ese banco en un territorio que no es panameño la formación de una sociedad la cual actúa en ese territorio en el caso de las Islas Vírgenes Británicas o de otros lugares que son paraísos fiscales en el mundo las leyes son de ese país y no de Panamá por eso creo que esto es un tema muy complejo que lo tenés que analizar en forma más concreta y más objetiva yo te voy a poner un ejemplo acá sabemos que hay 400 mil más o menos millones de dólares de argentinos en el exterior eso lo venimos escuchando hace cuantos primera pregunta vos crees que un dólar de esos 400 mil millones de dólares argentinos está declarado en la FIP de Argentina no de haber alguno yo te diría que ninguno y la otra pregunta vos crees que esos 400 mil millones de dólares están en Panamá buena parte imagino que sí mira el activo financiero bancario panameño debe ser hoy de 50 y pico 60 mil millones de dólares con lo cual te puedo asegurar que la minoría de esos dólares estarán en Panamá están distribuidos en otros países fiscales del mundo yo coincido con usted que no es ilegal para nada tener una cuenta una sociedad offshore en Panamá pero usted no piensa que el mecanismo que existe hoy en día en Panamá favorece que ciertas personas de alguna manera laven dinero a través de este mecanismo o guarden dinero sucio en cuentas en Panamá que utilicen mal los mecanismos digamos que se aprovechen de estos para se aprovechan a ver se aprovechan si hay abogados que dentro de las altimañas que tiene la ley utilizan eso para favorecer a clientes con objetivos ilegales si eso es así te lo vuelvo a repetir en el caso de este estudio puntual que es el que ha generado este problema hay algo ilegal tendrá que ir a la justicia tendrá que ser juzgado y si se comprueba que es culpable tendrá que ir preso el que tenga que ir preso pero vos no podés caratular a un país como sinónimo de de delincuencia este por un problema de un estudio jurídico hay estudios jurídicos en la Argentina que arman sociedades para operar con en Inglaterra ¿y quién dice algo? yo no he visto la fe muy preocupada para para investigar todo eso entonces acá hay algo que ¿sabes qué? no podemos ser hipócritas acá vos tenés periodistas que opinan y hablan en contra de Estados Unidos desde lujosos departamentos propios en Miami y vos tenés periodistas que se pelean con el mundo en programas de televisión y opinan telefónicamente mientras pasean por Disney World entonces si estuviesen en La Habana sería más coherente la cosa entonces lo que no podemos ser hipócritas y no podemos ser tan injustos de tratar de desdibujar la imagen de un país que yo te puedo asegurar que desde el año 77 y desde antes yo sé el sacrificio el esfuerzo y la tenacidad que ha tenido el pueblo y la dirigencia panameña para tener Panamá de hoy mira en el año 2003 Panamá cumplió 100 años de historia porque en el año 1903 independizó de Colombia entonces yo era cónsul en ese momento y como centenario la embajada de Panamá en Buenos Aires logró creo que fueron no sé si un cuarto página en Clarín lo que no se destacó por ejemplo fue la importancia estratégica que tiene el canal de Panamá el éxito de la administración panameña en el canal que es lo que yo te comentaba recién un proyecto pionero a nivel mundial como es la ciudad del saber donde acá se han hecho gestiones cuando yo era cónsul con la universidad de Mendoza con la ciudad del saber que es una zona libre de la educación que está en una ex base militar americana del canal frente a las cruces de Miraflores donde hay un parque tecnológico donde distintas universidades del mundo hacen intercambio tecnológico y donde vos y esto es una de las prebendas que estábamos hablando producís proyectos en ese lugar y de ahí podés exportar a terceros países sin pagar ciertos impuestos en Panamá que es la ventaja para y ahí hoy asentadas las universidades más importantes del mundo están ahí las empresas más importantes del mundo están capacitando personal en la ciudad del saber para Centroamérica y toda América Latina hoy vos tenés oficinas de UNICEF de UNESCO de Naciones Unidas que están trabajando en la ciudad del saber vos tenés hoy Panamá que es una plaza reconocida a nivel mundial en cuanto a seguros las grandes empresas del mundo están reaseguradas en empresas panameñas y yo no creo que eso sea ni plata negra ni un paraíso fiscal ni que haya habido problema cuando una aerolínea se le cae un avión que son millones de dólares que pagan los seguros y que se la aseguran en empresas que están en Panamá a mí me parece que vos tenés cosas para imitar de un país que fue prácticamente destruido con una invasión en el año en el año 79-80 por Estados Unidos donde murieron civiles y donde sin tener ejército siendo 4 millones de habitantes hoy porque en aquel momento eran 3 millones y algo ha logrado hacer lo que ha hecho y se ha perfeccionado como lo ha hecho hoy Panamá tiene un proyecto que prácticamente en los próximos 20 o 30 años va a ser un gran desarrollo en lo que hace energía eólica y energía solar entonces yo creo que hay muchas cosas que tenemos que imitar y este tipo de temas te vuelvo a repetir no son para tratarlo de forma tan irresponsable una falta de conocimiento y donde queremos medir a todos con la misma vara mira delincuentes deben haber en todos los países del mundo gracias a Dios son la minoría para vos por un delincuente no puedo decir que todos los habitantes del país son delincuentes o que el país es un mal país me parece que es total y absolutamente una una cosa que no se debe manejar así recién para ir finalizando me contaba la importancia de Panamá para las economías regionales de Argentina ¿cuál es la importancia de Panamá específicamente para Mendoza? mira para Mendoza nosotros tenemos un problema que lo hemos hablado hace unos meses hasta en un programa con ustedes que es el problema de la ruta Chile el ruta Chile exacto para que tú no diga Panamá el canal de Panamá se saturaba en el año 2015 en el año 2007 Panamá comenzó con el proyecto de la ampliación del canal para evitar llegar al punto de saturación ampliación que se va a inaugurar como te decía recién en julio de este año lo cual va a cuadruplicar el tráfico lo va a ser competitivo durante 30, 40, 50 años más la ruta internacional está saturada hace más de 10 años ya hace no sé 15 estamos hablando del tren transardino y vemos los problemas que incluso cada día son por los temas de los efectos de la naturaleza cada día son más complicados tener la posibilidad de tener una base en el caso de Mendoza un lugar operativo en el canal de Panamá para poder distribuir exponer procesar mercadería y de ahí exportar a terceros lugares del mundo a mercados que ya estén exportando empresas acá y a mercados nuevos se puedan conseguir obviamente evitaría muchas veces que se caen operaciones porque cuando vos vas a mandar una mercadería y tenés 20 o 25 o 30 días de demora en el paso a Chile por un problema de que se corta el camino ya sea por nevada por derrumbe porque se cae un puente se cae la operación entonces el tema es si vos tenés un stock en épocas del año en un lugar estratégico como Panamá desde el punto de vista geográfico que es distante frente a todos los mercados del mundo y donde incluso peleás mejores fletes para llegar creo que es muy importante eso es uno de los temas que en la embajada de Panamá se puede hacer yo lo he trabajado desde el consulado panameño donde era consul acá lo he hablado con diferentes gobiernos en su momento y nunca pudimos avanzar como vos podés llegar al sudeste asiático en forma más fácil desde Panamá porque Panamá tiene tratados de libre comercio con muchos países en el mundo como tiene convenios bilaterales por todo este tipo de intercambio de información financiera entonces si vos tenés un tratado de libre comercio con Singapur vos sabés muy bien que quien maneja el comercio internacional sabe que Singapur es la entrada a China y a la India el poder nosotros llegar a través de empresas panameñas con productos nuestros procesados en parte ahí o teniéndolos en stock ahí para poder llegar al sudeste asiático es mucho más fácil más práctico y más rápido que lo que hemos venido haciendo porque todos los productos de Mendoza que están llegando al sudeste asiático en este momento son esfuerzos las empresas privadas la primera pregunta que hay que hacerse desde hace muchos años muchos gobiernos cuántos funcionarios mendocinos han paseado con la plata de los mendocinos para poder conocer los países del sudeste asiático y cuánta mercadería ha llegado a ese mercado por la gestión del Estado yo te diría que es muy poca porque no existe cero entonces en esto tenemos que ser claros no podemos seguir divagando y hablando de cosas que no son con el conocimiento que se merecen para que realmente Argentina hoy está en una situación donde lo que no nos podemos permitir es perder tiempo y lamentablemente se están haciendo cosas que se están cometiendo errores se está perdiendo tiempo hoy los productores están levantando la cosecha van a buscar los créditos para cosecha de acarreo y los créditos están en junio o julio cuando la cosecha la ficha la están pagando desde hace un mes andé a preguntarle a los productores de Mendoza cuánto están pagando la tarifa de luz en los pozos y estamos viendo cómo le arreglamos el problema el tema es que haces a fin de mes cuando tenés que pagar el doble o el triple lo que pagabas antes y no tenés la plata bueno estos son los problemas que tenés que solucionarlos en forma inmediata no podemos seguir en las pequeñas cosas y no tomar como políticas de Estado las cosas serias porque nos va a costar mucho salida y por ejemplo en Panamá el canal de Panamá es una política de Estado el canal de Panamá no es patrimonio de ninguno de los partidos políticos panameños y en una campaña política si un candidato panameño quiere utilizar el canal de Panamá le va a ir muy mal entonces estas son las cosas que tenemos que aprender y mira para terminar y te vuelvo a repetir yo conozco el esfuerzo el sacrificio y la tenacidad de los panameños no se merecen lo que está pasando y te vuelvo a repetir estos no son los papeles de Panamá son los papeles de Fonseca de Mossack y Fonseca que es un estudio jurídico panameño que ha hecho o no lo que determinará la justicia un ilícito y si lo ha hecho lo tendrá que pagar pero no por eso podemos rotular la imagen de un país que merece el respeto como un país hermano latinoamericano y te voy a terminar con esto que nos toca mucho a los argentinos Panamá fue uno de los primeros países que apoyó a Argentina antes que nadie levantara la voz cuando la guerra de las Malvinas entonces que los argentinos no tengamos tan mala memoria gracias muchas gracias a usted